Elite a los 16, mi vida a los 16, con pompas de jabón, ¿cómo era Alvarecha a los 16 antes de ayer? Antes de ayer, hace días 5 años. Alvarecha a los 16 se acababa de teñir de pelirroja, con el pelo por aquí, o sea, con el flequillito pelirroja, además oscuro caoba, con la raya negra, super emo, las camisetas de Guns N' Roses y estas movidas. Yo era un poco emo, sí, a los 16. ¿Cómo eran a guerra a los 16? ¿Tú también vivías secuestros, tríos sexuales? Claro, todo, todo, todo eso y más. Élite a mi lado, nada, ¿eh? Me parece un poco tarde a los 16, yo era así, son los 13. Pues la verdad que yo a los 16 estaba jugando al fútbol en el parque. No teníamos ni WhatsApp, imagínate, es que claro, es que ahora es otra historia. Yo ya tenía WhatsApp cuando era pequeño, sé. Joder, pues eres un adelantado, yo con un 16 no tenía. Estabas grabando videoclips de la oreja de Van Gogh. La reina del pop, no, eso era más pequeño todavía. Pero mi vida a los 16 años, pues yo creo que estaba, acababa de terminar mi época más choni y acababa de empezar mi época más hippie. Teníamos 20, que era lo máximo. Y fotologo. Sí, sí, y fotologo, la verdad que ahí se podía ligar, pero bueno, yo creo que éramos más calmaditos. Con 16 jugaba al fútbol, soy sevillista, pero jugaba en la peña vética de mi pueblo, estaba rapado de cuchilla hasta aquí y tenía una coleta. Ese era yo con 16 años. Y estaba muy fuerte, era otra persona, estaba como muy fuerte, ¿no? Me puse en el gimnasio, sí. Yo, bueno, yo no, pero porque es verdad que yo siempre he sido como muy pacífica, muy tranquila, muy buena. Yo no empecé a salir de fiesta un poco hasta los 17, en realidad. Luego los 18 y entré en Operación Triunfo, entonces ha sido todo muy rápido. La verdad es que no, yo a los 16 era más tranquila. Feliz, ¿no?, de que todo esto desapareciera con esas fotos infames. Yo tengo fotos con botellas, fotos con... Claro, éramos, era en plan que esas fotos no las veía a nuestros padres, no las veía tal, entonces eran fotos que se tenían que destruir. Pero tú no estabas jugando al fútbol. Sí, pero con 18 también había 20. A ver, es que el 20 aguantó como 5 o 6 años. Tú a los 16 también eras, bueno, pues tenías estas historias de secuestros, muertes de instituto, tríos, de todo esto. No, 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 para nada, pero ojalá, ¿eh?, me habría gustado un poco más movidito, pero no, lo mío era más normal, era colegios, parque y skate, ya está. Y música, ¿no? Y música, joder, música siempre, eso ya ni lo cuento. La verdad, no. Vaya, por Dios. Pero ya lo tenía, ¿eh? O sea que por lo menos algo sí que conservo. No, mira, a los 16, bueno, era un momento de rap en mi vida, entonces este, hombre, conducir sin carnet y esas cosas, pues igual, bueno, no sé si puedo contarlo. Sí, esto ya ha prescrito, no te preocupes. Ah, pues ha prescrito, he conducido aviones sin carnet. Es que realmente mi vida es súper poco interesante, sí, ¿no? Ya os contaría cosas divertidas, pero para eso María Villar mejor, por ejemplo. Bueno, tenedores toda la tarde. Estas cosas son como un poco marcianas, pero bueno, oye, también, probablemente a lo mejor en otros institutos o en otros coles les ha pasado estas cosas. Desde luego que no, yo era muy calmadita y muy… No, 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 no era así, desde luego. ¿Me lo cuentas o mejor Don Task? Bueno, en tu caso igual en el internado, secuestros, asesinatos… Tú ya era más entretenido, tú ya era más… ¿Ya teníais tríos en el internado? Sí. Ah, no me acordaba, jolines tú. Sí, sí, sí. Y luego se escandalizan por él y te la con el internado. Ah, no, no, tríos. Sí. No, tríos, no. Ah, vale, era más casto. He entendido tíos, sí. No, pero no tíos sí, claro. Puro y casto. Bueno, yo con 16 años, si te digo la verdad, era una niña muy normal. Lógicamente empezaba ya a tener mis cosas y salía y eso, pero no al nivel de élite. Yo la verdad muy pasada, yo no era nada grupi, la verdad, eso es verdad. Fíjate, yo nunca he sido de grupitos, de la Chupi Pandi, como yo lo llamo siempre. Yo podía ser amiga de alguno que estaba en el grupo de los raperos, otro de los pijos, otro de los frikis, otro de los estudiantes, otro de los chulitos. Siempre tenía amigos en cada grupo, pero nunca he sido de… porque creo que eso luego era un poquito perjudicial. ¿Eras 360? Sí, 360, siempre 360 en la vida. Yo era un poco pringada. No, yo ya salía de noche, me colaba en las discotecas, eso sí, pero no era una niña rebelde y eso, no. No sé, yo era un poco pringada, la verdad. Yo veo el meme este y pienso, no pringado, pero, o sea, sí que es verdad, inocente. Bueno, no tanto, pero… Era buena, era buena, eso sí. Era un poco esto de, o sea, como tremendillo, pero lo que dices tú, como tú seguro, como buen norro. O sea, al final eres un poco como pringui, ¿no? Que dices, pobre, está intentando aquí hacer la trampa, venga, hazla, que no te estamos viendo. Bueno, yo hacía la trampa, pero siempre desde el corazón. Yo me acuerdo una vez que con 16 años de repente era como, venga, vamos a ser guay. Se hizo una fiesta en casa, lo típico, cuando se fueron mis padres, o sea, se montó tal lío, al vecino le dio un infarto. Vino la policía, la ambulancia, tuvimos que pintar las paredes y dije, mira, sabes que nunca más… Claro, yo es que se lo decía a mi madre, mamá, voy a hacer una fiesta, bueno, vale, quítalo todo y recógemelo. Vale, pero yo ya… o sea, yo era como de cara. Ni tríos ni asesinatos me tocó, no, yo estaba, pues eso, creo que en esa época no había ni típex, era la grapadora que sacan los de Yo fui a Jeve. El papiro, ¿no? El papiro, un poquito de telesketch, cromos, una absurdez que tenía que dar la vuelta al cromo para quedártelo, un cromo que tampoco te interesaba mucho, pero bueno, y nada. Entonces, ¿no te sientes muy identificado con ningún personaje cuando tú tenías 16? No, una cierta envidia. Envidia, ojalá haber vivido eso. Pero no, no. Ya, yo también. Yo siempre he sido más de experimentar con la mística y con espiritualidad que con fiesta, ¿no? Pero he sido un poco más, no tan de ACDC, sino más de Pink Floyd, para ligarlo con la música, ¿no? Yo siempre ponía como excusa que cantaba y tocaba la guitarra y así iba pasando. No, pero yo me lo pasé muy bien, sobre todo en la ESO. Tengo muy buenos recuerdos de los profesores, de mis amigos y de pasármelo muy bien, de escuchar poco y hacer poco, pero pasármelo muy bien. Y con toda la cara como un Ferrero Rocher. O sea, no era agradable de ver. ¿Chocolateada? Chocolateada, sí, como en braille, ¿no? Tú me tocabas así la cara y era rara. Pero bueno, al final todos pasamos por esa época. Alguna marca todavía tengo por aquí y sobre todo por dentro, en el recuerdo. ¿Y qué hay que hacer? Pues mira, yo lo que hice fue la cirugía estética del tieso, que es ponerme a dieta, a hacer deporte, depilarme el entrecejo, que lo tenía duro y robusto, y ponerme brackets. Al final me operé la vista, me quité la gafa, bueno, y me salieron canas. Y me dejé barba. Que la barba ayuda, amigos. Si no tienes una cara bonita, una cara tal, déjate barba, que yo creo que siempre ganamos. Y resulta que nosotros que estamos aquí tenemos barba. Yo me voy a quedar en lo de la barba, las gafas, tal, y lo del gimnasio y la dieta, que lo dejo para otro momento. No te hace falta, no te hace falta. Muchas gracias, Rubén. Nada. Yo he sido siempre muy pavo, aunque no lo creáis. Es decir, yo he empezado a vivir muy tarde. Yo a los 16 años era un pavo. Es decir, yo a los 16 años, a ver qué tenía yo, 16 años estaba yo en segundo de buf. Yo había con mis amigas, me tomaba una cerveza, me emborrachaba con una sola cerveza porque bebía poquito, pero llevé una vida muy normal y la sigo llevando, ¿sabes? Yo era de parque y pipas. Sí. Esa era yo. Muy bien. A ver si te hacen una serie. Gracias. Que vaya bien.